Para convertir este decimal exacto a fracción, primero en la parte de arriba se coloca todo el número pero sin el punto decimal, o sea sería 4 y 5 nada más, o sea 45. Debajo siempre colocamos el número 1. Ahora contamos, ¿cuántos números después de este punto decimal hay? Solamente hay un número, entonces un solo 0. Si es que hubieran dos números después de este punto decimal hubieras puesto dos ceros, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Para simplificar esta fracción vamos a probar con todos estos números primos. Primero vamos a ver si es que tienen mitad. A ver, para el que tenga mitad acuérdense que el número debe terminar en una cifra par, o sea debe terminar en 0, 2, 4, 6, 8. Abajo por ejemplo termina en 0, así que si tiene mitad este número. Arriba no tiene mitad, ¿por qué? Porque termina en impar. Así que como el de arriba no tiene no podemos sacar mitad. Tercia. ¿Cómo sabemos si un número tiene tercia? A ver, por ejemplo arriba. Sumamos las cifras. 4 más 5, 9. ¿El 9 tiene tercia? Sí, porque 9 entre 3 es exacto. Entonces este número también tiene tercia. Veamos abajo. ¿10 tiene tercia? A ver, sumemos sus cifras. 1 más 0, 1. Y 1 no tiene tercia porque 1 entre 3 no sale exacto, ¿verdad? Así que no hay tercia. Ahora, quinta, para que un número tenga quinta debe terminar en 0 o en 5. Abajo termina en 0, así que sí tiene quinta el 10. Arriba termina en 5, también tiene quinta, entonces el 45, así que quinta. Acuérdense que decir quinta es como decir divídelo entre 5. 45 entre 5 es 9. 10 entre 5 es 2. Queda 9 y queda 2, ¿verdad? A ver, ahora este 2 lo único que tiene es mitad, ¿verdad? Cosa que arriba el 9 no tiene, así que ya no se puede seguir simplificando más. Queda 9 sobre 2. Respuesta final. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente. Lo que sea, cualquier cosa. Y no olvides entrar a esta página cuyo link te lo dejo ahí abajo en la descripción. going. Gracias.